Más de dos décadas en el mercado y una exitosa trayectoria no exenta de altibajos marcan la historia de Salesforce, el gran gigante del CRM y un pionero en el mundo del software como servicio. Beneficiada a la compañía por la explosión digital que hubo en la pandemia, bueno pues después se ha visto afectada por la caída en la demanda de servicios digitales. La empresa afronta ahora un plan de reestructuración que afecta al 10% de su plantilla a nivel global. Hoy nos encontramos con Enrique Polo de Lara, director general de la filial ibérica para que nos cuente, bueno pues la marcha del negocio local y sus planes. Muchísimas gracias por estar con Computer World. Gracias a vosotros. Bueno pues comentanos cómo habéis vivido estos últimos años en los que hubo una explosión de servicios digitales, empezasteis a crecer como locos, luego ha habido que ajustar. ¿Cómo afrontáis desde la compañía en Iberia este periodo y este plan de reestructuración que tenéis ahora mismo abierto? Vale, yo creo que lo que ha pasado en España ha ocurrido a nivel global, que no es un caso específico de nuestro país. La pandemia lo que ha hecho ha sido convertir digitalmente mucho a gente que no creía en ello y el 2021 fue un año espectacular para todo el sector, no solamente para nosotros sino para todos los players del mundo digital. ¿Qué ocurrió? Que en los últimos tres años en Salesforce contratamos a 25.000 personas y nuestros cálculos eran como el resto de la industria, porque si piensas en todos los demás estaban en la misma situación, todos pensaban que el 2022, el 2023 iban a ser otro 2021. La realidad es que la guerra de Ucrania, la inflación, es decir, ha habido un cambio económico y político que ha añadido incertidumbre. ¿Eso qué es lo que ha hecho? Pues que las expectativas de crecimiento hayan caído. Se sigue creciendo, es decir, que al final esta compañía nunca ha dejado de crecer en dos dígitos desde que se fundó y seguimos creciendo por encima de los dos dígitos. Lo que ocurre es que ahora también el dinero cuesta. Hemos pasado una temporada de más de diez años en los que el dinero casi era gratis. Ahora hay que reevaluar los activos en base al nuevo coste del capital y eso hace también que por un lado el crecimiento no sea tan alto como el esperado y se tenga que ser más eficiente para de alguna forma remunerar al accionista. Y eso ha hecho que al final hayamos tenido que reestructurar la plantilla tanto en España como a nivel mundial aproximadamente un 10% pero que es un tercio de las contrataciones de los últimos tres años. Realmente es como intentar volver a finales del 2021 en términos de plantilla. Ha finalizado ya esta situación en España. En España y en Portugal. Y en Portugal. Los dos lo terminamos a finales de abril y de una manera bastante satisfactoria para los empleados afectados y ahora estamos ya en el segundo trimestre del año fiscal pensando en el año. Yo creo que a ver las bases del éxito de Salesforce siguen estando, es decir, los productos son buenos y tienen una ventaja tecnológica diferencial con respecto a nuestros competidores, los clientes están contentos y al final esa es la base del éxito. Yo creo que el equipo también ha entendido que la reestructuración era necesaria y está motivado y ahora tenemos un planteamiento de crecer por encima de los dos dígitos también este año pero también con un objetivo de margen. Un poco por ponerlo en contexto, el año pasado por ejemplo crecimos un 17% a nivel global con un 20% de margen operativo. El objetivo de este año es que hacer un 10% con un 27% de margen operativo. Y la idea entiendo, aunque no podáis decir cifras en España, pero es un poco trasladar. Y incluso superar. En general el mercado español afortunadamente en general tenemos mejor rendimiento que la media mundial. Entonces, nuestro objetivo es hacer más allá de ese 10%. De hecho España, siempre lo habéis dicho, es el motor de Salesforce en el sur de Europa, ¿no? Efectivamente, el sur de Europa en general es el motor de Salesforce y España es uno junto con Italia. Son los dos países de mejor rendimiento desde el punto de vista de negocio. Pero también un poco por la forma de ser también de la empresa italiana, la empresa española, que se ha digitalizado. De hecho nosotros vemos ahora en el segmento de la mediana empresa una segunda ola de digitalización. Igual que la gran empresa lleva digitalizándose ya más de una década, si estamos viendo las empresas en el rango de los 300.000 empleados, como tienen claro, está en la agenda de los directores generales de la digitalización y aunque se haya retrasado ligeramente en los procesos de decisión, está en la agenda y lo están acometiendo. Y hay una segunda ola de digitalización. O sea que es la mediana empresa donde tenéis el foco, ¿no? Entiendo, para este ejercicio en Iberia. El objetivo de crecimiento. Es decir, nosotros, a ver, en el IBEX 35, vamos, la casi totalidad del IBEX 35 utilizan esta tecnología. Seguimos, evidentemente tenemos relaciones estratégicas con un montón de firmas y vamos a seguir trabajando con ellos y creciendo, pero donde vemos que tenemos una cuota de mercado todavía por desarrollar es en ese segmento. Y también ha cometido una expansión territorial, anunciabas, ¿no? Sí, efectivamente. Totalmente. Yo creo que también es bueno para el país, es decir, al final en Madrid, en las grandes ciudades, en Madrid y Barcelona somos muy conocidos, como digo, es como los Rolling Stones, pero de repente sales de las grandes ciudades y te conoce muy poca gente y es culpa nuestra, es decir, porque al final somos nosotros los que tenemos que ir a desarrollar el mercado. Llevamos ya dos años, este es el tercer año desde que empezamos a apostar, pues eso, por las geografías, por Levante, por Andalucía, por el norte de España, por las dos Castillas y poco a poco lo estamos consiguiendo. Estamos trabajando con partners porque al final es un mercado distinto en el que el partner local es el que tiene la confianza de la empresa y estamos poco a poco construyendo ese canal de distribución y estamos generando negocio. Y la verdad es que contento porque al final parte de eso que comentaba, esos territorios o más de empresas medianas, a grandes empresas, muchas de ellas con vocación internacional, pero que no son un IBEX 35 y que se están digitalizando. ¿Cómo crees que estáis digitando todas las compras que habéis realizado en los últimos años y cómo lo estáis trasladando al mercado local? Todas las adquisiciones siempre lo que han intentado es hacer nuestro producto estrella más potente o más inteligente. Nosotros al final tenemos una plataforma de cliente digital que es Omnicanal, que cubre todos los procesos, ventas, atención al cliente, marketing, comercio electrónico y le hemos ido añadiendo funcionalidades de integración con MuleSoft, de analítica avanzada con Tableau o colaboración con Slack. El enfoque no ha cambiado, en el fondo es darle más valor al cliente alrededor del CRM. O sea, no queremos ser todo para todos, creemos que precisamente la parte más interesante de la transformación digital es poner al cliente en el centro del negocio de las empresas y queremos que con nuestra plataforma digital y con estas adquisiciones damos valor a las empresas para conectarse con sus clientes. Hablabas antes de la competencia, competís con mucha gente muy, vamos, proveedores tradicionales de toda la vida ahora, que Microsoft, SAP, Adobe, etc. ¿Cómo ves a estos competidores? Bueno, a ver, nosotros, nuestra cuota de mercado es mayor que nuestros cuatro competidores seguidos. Eso no significa que la competencia también juegue y evidentemente hay que tener respeto porque son excelentes profesionales y son grandísimas empresas. ¿Qué ocurre? Que yo siempre digo que nuestros mejores comerciales son nuestros clientes contentos. Y eso al final es una diferencia fundamental. Es decir, hoy en día en España, en cualquier industria y en cualquier segmento, tamaño de empresa, vas a encontrar empresas satisfechas que están utilizando nuestra tecnología. Y ese es el valor diferencial al final que también hace que un directivo, cuando decide transformar su empresa, apueste por nosotros. No solamente porque viendo las capacidades que tenemos vean que nuestra tecnología es diferencial, sino también hablando con otras empresas que ya han cometido esa transformación, ven que también no es solamente un tema tecnológico, es un tema cultural. Nosotros siempre hablamos que uno de nuestros valores corporativos es el éxito de cliente. Todo nuestro negocio es un negocio de suscripción. Es decir, es de pago por uso. Crecemos y nuestros clientes crecen. O sea, si nosotros vendemos un proyecto de ventas para el segmento corporativo y no venden, pues evidentemente ni crecerán cuando contraten comerciales ni nosotros creceremos con licencias. Y si al final no alcanzan sus objetivos de negocio, nos cancelarán el contrato. Entonces, es una... Digamos, es un círculo virtuoso de tecnología diferencial y una cultura de empresa orientada a que esa empresa tenga éxito y conecte con sus clientes y se transforme. Algunos de vuestros competidores es verdad que trabajan en más ámbitos. Por ejemplo, Microsoft Oracle tiene sus propias nubes, nubes e incluso sus regiones aquí en España que están estableciendo. ¿Esto en algún momento creéis que podrá llegar a Salesforce? Sí, terminará llegando por un tema económico. A ver, nosotros tenemos ya hoy en día data centers en Francia, en Alemania, en Reino Unido. Estoy hablando del ámbito europeo. Está planificado para este año Italia y Suiza. ¿Y España no hay planificado? Y por eso explico. El motivo, por un lado, es residencia de datos. Por ejemplo, en el caso de Suiza, si hay una preocupación por parte de nuestros clientes a que el dato resida en el país, aceleramos la inversión en ese país. Si realmente no lo hay y a día de hoy en España no hay un problema de residencia de datos. Es decir, la latencia entre que el data center esté en España o esté en Francia son milisegundos. Es más, un tema de que la gente quiera tenerlo en el país. Nosotros también tenemos una estrategia que se llama Hyperforce, que es, hemos hecho una reingeniería de todas nuestras nubes para poder funcionar en todos los hiperescalares. Con Amazon, con Google y, de hecho, todos los nuevos data centers que estamos lanzando están yendo en data centers de uno de estos hiperescalares. Entonces, posiblemente España cuando llegue, que aún no está planificado, sea por un tema económico. Es decir, cuando el volumen de facturación compense el abrir un data center, porque a día de hoy ni en banca, ni en seguros, ni en energía, ni en las empresas o en los sectores regulados y con sistemas críticos, esa residencia de datos es fundamental. Bueno, hablemos de la inteligencia artificial, que ahora está muy de moda por toda esta ola de IA generativa, que está propiciando sobre todo OpenAI, Microsoft, etc. Vosotros tenéis vuestra propia apuesta, aunque también tenéis acuerdo con OpenAI. Exacto. Cuéntanos un poco. Nosotros creemos que la inteligencia artificial generativa está para quedarse. ¿Vale? Y yo creo que va a transformar muchos puestos de trabajo. Lo que pasa es que nuestro enfoque es bastante pragmático. ¿Qué quiero decir? Igual que la inteligencia artificial predictiva, pues en Salesforce con Einstein, que son nuestros servicios de inteligencia artificial, tienen ya siete años. Es decir, y realmente lo que hemos hecho es no vender tecnología de inteligencia artificial, de Machine Learning o Deep Learning, sino que lo que hacemos es que los usuarios de negocios sean capaces de hacer sus procesos más inteligentes utilizando esa tecnología que está por debajo como un servicio básico de la plataforma. Con la inteligencia artificial generativa queremos hacer algo equivalente. Queremos añadir capacidades de generación de contenido de una manera inteligente a distintos perfiles, con dos temas importantes que lo hacen diferencial. Por un lado, utilizar los datos de la empresa. Es decir, lo que se va a utilizar es los datos del CRM de la empresa para generar ese contenido. Y segundo, ese contenido siempre entrenado barra moderado por un empleado de la empresa. No queremos exponerlo directamente al cliente. Porque ha habido experiencias al final. Cuando tú, digamos que si asumes que quien lo va a moderar o quien lo va a entrenar es un cliente final, si un tanto por ciento de esa gente es tóxico, el modelo terminará siendo tóxico. Mientras que si moderas a través del empleado, siempre sabes que vas a hacer un proceso más inteligente. Pero llevándolo a casos concretos. Por ejemplo, si un comercial de un gestor de un banco quiere enviarle un mail a un cliente porque ve que hay una oportunidad y quiere definir con él cuál es el siguiente paso. Entonces, Sales GPT, que es como lo vamos a llamar, Sales Cloud GPT, va a generar el documento. Le va a generar el correo electrónico. Le podrá decir, bueno, quiero hacerlo más formal, quiero hacerlo más informal y le añadirá esa productividad. Un agente de un call center, lo mismo. Lo que Service Cloud GPT le va a proporcionar son artículos generados directamente a la base de conocimiento que tenga el call center. Y el propio agente dirá, vale, me parece está bien, resúmemelo, no lo quiero tan largo, lo quiero en dos páginas, lo voy a compartir con el cliente y lo voy a publicar dentro de la base de conocimiento. Es decir, generar contenido en el área de marketing, lo mismo, crear landing pages, crear contenido de una manera mucho más sencilla para que al final, sin tanto conocimiento tecnológico, seas capaz de hacer un proceso de marketing digital extremo. Ahí habrá que ver cómo se reubican los empleados, ¿no? Sí, pero mira, yo soy de la opinión, bueno, no, yo soy de la opinión, o sea, coincido con los expertos, en el sentido que al final esto es un ejemplo más de automatización. Y te pongo un ejemplo que para mí es muy bueno, que es hablar de la agricultura y de los contables. Hoy en día hay un 5% de los agricultores que había hace 100 años, y es en base a la automatización. Es decir, la automatización cambia una industria, normalmente da acceso a una demanda latente que antes existía. Es decir, hace 100 años no se comía tan bien como se come ahora, pero conforme tú vas automatizando llega un momento en que tú no puedes comer 4 kilos de tomates al día. Es decir, la demanda se satura y a partir de ahí se destruyen puestos de trabajo. ¿Qué ha ocurrido? Que esa gente que antes estaba en el campo ahora está en otros sectores más desarrollados. El otro ejemplo son los contables. Desde que surgió la hoja de cálculo hay proporcionalmente el doble de contables en la población que ahora. ¿Por qué? Porque se ha generado una demanda que estaba latente y ahora se cubre. Antes la gente no iba a un gestor o no iba a un contable a pedirle cosas y el hecho de automatizar a través de una hoja de cálculo lo ha creado. Entonces por eso, al final, lo que el mundo tiene que hacer es progresar. La gente habla del nuevo contrato social que incluye el aprendizaje continuo. Es decir, habrá sectores que la automatización cree puestos de trabajo durante un periodo de tiempo y luego los destruya. Pero se crearán nuevos sectores donde la automatización creará puestos de trabajo. Y yo creo que como sociedad lo que tenemos que conseguir es eso. Que la gente vaya pasando de un sector a otro y que la tecnología al final lo que haga es que vivamos todos mejor. O sea, como ciudadanos, como clientes y como empleados. Es un reto, pero yo creo que es el camino a seguir porque si intentamos negarlo o si intentamos rechazarlo, al final es una oportunidad global que otros países se la van a llevar. Nosotros vamos a quedar con lo malo y otros países se van a quedar con lo malo. Hay que adaptarse y transformarse. Efectivamente, así es. Pues mucha suerte en este camino. Muchísimas gracias. Gracias.